Bueno, ahora estamos en una semana ya inaugurándolo, es el tercer cine en el mundo autoabastecido por energía solar, 100%, o sea, todos los equipos van a funcionar con lo que tomen los paneles solares de la luz, del sol, así que estamos felices porque es un emprendimiento que pone la vanguardia también a la ciudad de La Plata y también se convierte en el segundo espacio Inca y es la única ciudad en el país en tener dos espacios Inca en la ciudad, a pesar de que vamos a sumar un tercero también acá en la República de los Niños. Entonces, han contado con colaboración de empresas que han ayudado a que esto sea posible, ¿no? Sí, por supuesto, tenemos dos donaciones muy importantes, una la que hace todo lo que tiene que ver con los telones, con las butacas y después, bueno, los chicos de ECO que son los que pusieron los paneles solares, así que la verdad estamos felices también porque es algo que no nos costó mucho dinero en el municipio, pero sí es un emprendimiento muy importante para nosotros. ¿Qué características tiene un cine solar? ¿En qué cambia esta particularidad? Solamente que el 100% del consumo energético que tiene el cine es abastecido por los paneles solares, por la energía solar. Bueno, en una semana me dijiste que va a estar funcionando. ¿Apuntado a proyectar qué? Seguimos con el ciclo Inca, obviamente con un espacio nuevo para todos los productores locales, para los cineastas locales, para los cortos locales, aparte, bueno, la programación que ya tiene Inca en la misma sala del Cine Select del pasajero de Rocha. ¿Tiene definido el tema de costos, la entrada, los horarios? Va a ser exactamente igual al funcionamiento del Select y obviamente va a haber espacios gratuitos, también espacios a bordero como se hace en el Cine Select del pasajero de Rocha. ¿Qué capacidad tiene la sala? 89 butacas. Bueno, es interesante, más allá de que no están tan separadas, digamos, otra sala más dentro de este formato del Inca para que la gente acerque. Sí, por supuesto, más va a tener diferentes disposiciones, también se va a poder usar como sala de conferencias, al igual que el Cine Select que tenemos en el pasaje, así que bueno, también estamos viendo eso de la capacidad porque a veces podemos ampliarla o reducirla de acuerdo a la proyección o al evento que se lleve a cabo adentro de la sala.